Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Aunque sé que algunos están frustrados porque no saben cómo colocar bien la foto del tenista o del personaje favorito en el playface del AO Tennis 2. Pues bien, en este vídeo os lo mostraré, pero de una forma rapiduti, puesto que mi canal no es de tutoriales. Ahora bien, si veo que este vídeo tiene mucho apoyo, y con mucho apoyo me refiero a que tiene muchísimos likes y muchísima gente se suscribe al canal, realizaré un tutorial muchísimo más elaborado y detallado, lo cual también implica un vídeo más largo. Os recuerdo que desde las analíticas de YouTube puedo ver cuántos se han suscrito por este vídeo en concreto, así que dadle duro. Por último, os dejo varios links importantes. El primero, la plantilla para poder colocar bien al personaje. Es una plantilla diseñada por el propio estudio del juego, y la verdad es que ayuda bastante. Segundo, mi canal de Twitch, donde estoy subiendo directos casi todos los días. Además, será ahí donde haga el tutorial avanzado del playface, aunque luego lo resuba a YouTube. Así que seguidme también por ahí. Tercero, los grupos de Discord, como el de God of War o el de tenis, en el cual ya somos más de 30. Es un buen lugar para pasarlo bien, quejarse y solucionar dudas. Una vez comentado esto, vamos con el tuto. Abrimos el programa de edición favorito que queráis. Yo usaré el Photoshop. Si no lo tenéis, podéis descargaros alguno gratuito, como el Paint 3D o similar. Metéis la foto que hayáis tomado previamente. Mínimo dos. Una de un perfil y otra del frontal. Una vez hecho, la ajustáis al tamaño de la plantilla. Con un perfil solo es más que suficiente, pues luego copiáis dicho perfil, le dais la vuelta y lo colocáis en el otro lado. En el caso de Kratos o de alguien en el que sus perfiles sean diferentes, tendréis que tomar foto también de ese perfil. Por otra parte, os recomiendo que realicéis dos fotos de perfil en vez de una para mayor realismo. Una foto completamente de perfil para obtener desde la oreja hasta el final de la cabeza. Y la otra un poco girada, donde se pueda ver desde la nariz hasta la oreja. Bueno, con tan poco tiempo creo que ha quedado bastante bien. He tardado unos 7 minutos. Lo mismo que para otras cosas. Imaginaos si le dedicamos mucho más tiempo. Pero para eso ya sabéis lo que tenéis que hacer. Reventar este vídeo a like y todo el mundo suscrito. En fin, muchas gracias por ver el vídeo y para cualquier duda comentadla. O mejor, ponedla en el grupo de Discord de Tenis. Un saludo y hasta más ver. Adiós. Puta llaga lo que me duele, joder. ¡Bravo! Tchau, profesór. ¡Muscríbete! Vuelva!